Hoy estamos en Costa Caribe Aquatic Park ¿Qué tal, viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo en Mundo por Descubrir Hoy volvemos una vez más a la poraventura Pero hoy no vamos a entrar al propio barque de atracciones Nos venimos aquí a refrescar porque ¿dónde estamos? Estamos en Costa Caribe Aquatic Park, viajeros independientes Hay que decir que le tenemos bastantes ganas Que hace ya mucho tiempo que venimos aquí Que nos parece que han ampliado algunas zonas Pero antes de empezar queríamos recomendaros Que si queréis comprar las entradas Las compréis por un enlace que os vamos a dejar abajo De PA Community, ¿por qué? Podéis poder encontrar entradas con mucho más descuentos Con ofertas y súper bien Y así os ahorraréis las colas cuando me vais aquí Eso es, viajeros independientes Así que esperamos que os guste y que empiece ya la aventura ¡Bienvenidos! Que empiece ya la emoción viajeros independientes Es porque nos vamos a subir a los dos primeros kamikazes Que tiene y los únicos que tiene el parque Que se llaman Kinkajuna y Ciclón Tropical De la marinera El más fuerte es el de color amarillo Y después tenéis dos caídas con el color rojo Vosotros tenéis que ser valientes Y tiraros de los dos como nosotros ¡Suscríbete! 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 Y ahora nos vamos a subir a lo que es el tobogán torrente El parque es sin duda el más grande de todo el parque Por una razón Y es que la boya es múltiple Con lo cual os podréis subir cuatro Quizás hasta cinco personas si sois pequeñitos Es un esgada, una derecha e izquierda Y pinta bastante, bastante guay Y sobre todo lo guay Es que no tenéis que subir el flotador Lo sube una cinta fuerte Sí, así no tenéis que hacer tanta fuerza Llega el momento de las competiciones Viajeros Independientes Porque todo buen parque que se precie Tiene que tener unas pistas de carreras Además modernas Tienes que ahora cogeis una tabla de estas Y te la marinera Es Rapid Race Y tiene seis carriles diferentes Y es 3, 2, 1 Y venga Costa Caribe Viajeros Independientes También tiene zonas infantiles Tiene varias hay que decir Pero la más nueva de ellas Y la que nos parece más guay sin duda Es el Galeón Pirata ¿Por qué? Porque está tematizado por los Sexta Moaventura Eso es Viajeros Independientes Y vais a encontrar un montón de personajes Y además un montón de toboganes Y hay que decir que molan bastante Mola un montón Y los más pecos los vais a pasar súper bien Volvemos a los toboganes Viajeros Independientes Y en esta ocasión Toca disfrutarlo O solo O en doble ¿Por qué? Exacto Porque son dos toboganes Azul y verde Y son con flotador individual O doble Así que viajeros Os subís con uno de nosotros A Barracuda Vamos a por ello Últimos toboganes del parque Viajeros Independientes Pero eso no quiere decir Que sea lo último que probemos Ya después os enseñaremos Qué más tenemos para enseñar ¿Cómo se llama? Mambo Limbo Y estos son individuales Un dos por uno Viajeros Independientes Tenéis dos colores a elegir Los dos más o menos Pensamos que seguramente Funcionen igual Y tal cual Os tiráis Haréis curvas Bajaditas Subiditas Bueno Subidas creo que no Para abajo todo Viajeros Independientes Vamos a probar Os vamos a enseñar Una de las zonas de interior Que hay en el parque Porque también las tiene ¿Y cómo se llama? Se llama Gran Zaribe Eso es Viajeros Independientes Aquí tenéis dos opciones O venir con los más pequeños Para disfrutar De un par de toboganes Y también de una pequeña Con una piscina O también de subiros A otra atracción Que se llama Tifón Son unos toboganes cerrados Que no vamos a poder grabar Porque son cerrados Pero aún así Está muy chulo ¿Eh? Y antes de iros del parque Viajeros Independientes Lo que podéis hacer Es probar Algo más relajadito Nosotros os recomendamos Entre lo que hay Para hacer relajado Dos cosas Una La piscina Que se llama Triángulo de las Bermudas Que es la piscina de olas Aunque hay que decir Que las olas No son nada del otro Y el otro es El río Loco Que es un río Es un río lento Aunque el río sea loco No, no Es el río Que digo yo De la tranquilidad Y de Vamos Después de comer Lo mejor es que vengáis aquí Al río Que le tenemos justo al lado Y bueno Viajeros Independientes Acabo Hasta aquí nuestro día Completito en Costa Caribe Aquatic Park Hay que decir Que para ser De la marca Del Por Aventura Nos parecería Que podrían Añadir Mayor cantidad De toboganes Porque tampoco Tiene tanta Pero es verdad Que los que tienen Ofrecen experiencias Cada uno Bastante diferentes Es un parque Bastante familiar La adrenalina Sobre todo En lo que son Los kamikazes Y los otros Pues en familia Perfectamente Sin ningún problema Y os comentamos También Viajeros Independientes En esta ocasión No habéis visto Los toboganes por dentro No dejéis un dislike Porque eso es culpa Y responsabilidad Del Por Aventura Que no ha querido Hacer la colaboración Con nosotros Y aún así Nosotros sí que hemos querido Venir aquí a grabar el parque Exacto Así que Viajeros Independientes Damos besitos y abrazos Y nuevos parques Vendrán también Y recordad que aquí abajo En la descripción Podéis comprar vuestras entradas Con nuestro enlace De PaComunity Eso es Que os salen mejor de precio Que entrar a comprarlas en taquilla Y disfrutar un montón Adiós Viajeros Independientes Hasta la próxima